Y bien, aquí nos gusta saber qué opina la población, qué es lo que piensa, y en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la termoeléctrica, pues salimos a la calle a preguntar a los colimenses qué opinan sobre esta reforma energética, y si confían en lo que dice el presidente, que podrían bajar los costos de la luz y de la electricidad. Y los entrevistados pues respondieron que no, que no confían en que esto suceda, sino al contrario consideran que el discurso tiene tintes de mentira, y algunos indicaron que no les alcanzará la vida para verlo. La noticia completa la tiene mi compañera Lupita Núñez. Lo poco que he escuchado y toda la vida es que es puras mentiras. Las gasolinas nunca van a bajar, ni la electricidad. Cuando vendieron teléfonos, eso dijeron que iban a bajar las tarifas de Telmex, y nunca las bajaron. Nomás sacamos más millonarios, ¿verdad? Entonces son puras mentiras de Peña Nieto que van a bajar la luz y que la gasolina. Está mal fundada, mal empleada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una obra que quiere ser el presidente para tapar muchas cosas que no quiere que se vean. Por ejemplo, el precio de las gasolinas ahí no las toma en cuenta. Dice que quiere generar empleos cuando la gasolina es un producto que según ellos estamos comparando con países a nivel internacional. El precio de la gasolina va comparado con países más desarrollados que nosotros. Es algo ilógico. ¿Cómo te vas a poder comparar con algo que no estamos ni a nivel de estos países? El poder adquisitivo del trabajador no es para pagar un precio al que estamos pagando. Dice que los recibos de la luz van a estar más baratos, que el gas, si somos un país rico en esos combustibles, se supone, como dice en el dicho, el buen juez por su casa empieza. Primero abastece tu país y luego te pones a compararte con los demás países. No les creo porque desgraciadamente, bueno, la gente trabajadora que somos nosotros nunca vemos un apoyo económico en nuestro bolsillo, nunca se ve claro la verdad. Aunque el gobierno diga que hace una y otra cosa por nosotros, en nosotros no se ven cosas positivas y en el bolsillo es donde menos lo sentimos siempre. En cuanto a esas promesas, entonces, ¿por qué cree que surgen, señora, de que bajará la luz, el gas y todo eso? ¿A qué cree que surgen? Para tratar de convencernos de que es positivo lo que se está haciendo para nosotros. Yo me estoy refiriendo a nosotros, la clase trabajadora. ¿Cree que la ciudadanía todavía confía en estas promesas? Yo creo que un gran porcentaje no. Sí, pues la verdad no, no creo, porque ya con todo lo que ha pasado todos quedamos asustados ya, ¿no? Ya es un poco de temor a que sea cierto todo eso, pero esperemos y sí. En cuanto a la promesa de que bajará la gasolina, el gas, la luz, ¿qué opinas? No, no creo. ¿Por qué razón? ¿Por qué no? Porque si ya, si hubiera podido hacer eso, ¿desde cuándo lo hubieran hecho ya? Y aparte, yo siento que más que nada ya es un negocio para, por parte de ellos, ya no es de ver si ganamos nosotros, si gana el pueblo o si gana ellos. Ellos están llenando con nuestro dinero, con nuestro trabajo y con todo eso, no creo que le vayan a bajar tantito. Pienso y tengo 50 años aquí en Colima de niño y ya me hice mayor de edad y no veo nada cierto, pura mentira al pueblo. Hemos sido engañados con el gobierno mexicano. Más de 10 presidentes de la república mintiéndole al pueblo y así están las escuelas pobres, los estudiantes llorando de hambre, los trabajadores sin trabajo ahí pidiendo limones por las calles y sin casa durmiendo en los basureros debajo de los puentes, operadores de máquinas, ingenieros civiles trabajando de pico y pala, licenciados arquitectos también de peones. Porque el gobierno es corrupto y no da trabajo a nadie. ¿Hasta la promesa de que bajará la luz? Eso no lo vamos a ver en este siglo, ni en el venidero tampoco.